Dice, estudio las asíntotas de la gráfica de la función f de x igual a x cubo menos 2x cuadrado partido x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Va a empezar. Solo me piden que estudie las asíntotas. Dominio. Para ver si tiene verticales. Igualo el denominador a cero y hago la ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. 3 más menos 1 partido 2. 2 y 1. Entonces es muy probable que tenga asíntotas verticales en 2 y 1. De hecho las tiene. Entonces, para estudiarla hay que hacer 4 límites. Hay que hacer límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. No, es que no me piden las gráficas. Me piden que estudie las asíntotas nada más. En este, solo las asíntotas. Tengo que hacer límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda. Lo puedo hacer en plan brutote. Yo digo como yo lo hago. ¿Vale? Yo cojo y sustituyo el 2 arriba. Me queda 8. Mi lío. Da 0 partido 0, quillo. Que da 0 partido 0 en el 2. ¿Eso qué es? Indefinido. Hay que factorizar y simplificar. Está claro que esto es x cuadrado por x menos 2. Y abajo es x menos 1 por x menos 2. Que es el 2 el que me da el problemillo. Entonces lo que hay ahí es un hueco. ¿Vale? La función tiene un hueco. Entonces tendré que hacer límite cuando x tiende a 2 de esto. Que sería 4 partido 1, 4. Y por el otro lado igual. Me va a dar 4 también. ¿Vale? Y tiene La función no existe en ese punto pero tiende a 4 por los dos lados. Luego en el 1 sí. Sí tiene una cintota vertical. Ya te lo digo yo. Entonces yo lo que hago. Yo sé que abajo me va a dar 0. No sé si me va a dar por arriba o por abajo. Menudo 1 al cuadrado es 1 menos es 0,9. Al cuadrado va a dar menos Lo voy a hacer. 0,99 al cuadrado. Menos 3 por 0,99 más 2. Da positivo. Da 0 Positivo. Y arriba me da 0,99 al cubo. Menos 2 por 0,99 al cuadrado. Da menos Da menos Todo esto va a dar menos infinito. Y abajo Me da 1,01 al cuadrado. Menos 3 por 1,01 más 2. Da negativo. Y arriba da 1,01 al cubo. Menos 2 por 1,01 al cuadrado. Da negativo. Entonces es más infinito. Entonces tenemos una asíntota vertical en x igual a 1. Digo en x igual a 1. Y es así. Por la izquierda es menos infinito. Y por la derecha es más infinito. Y luego sabemos que tiene una asíntota oblicua. ¿Vale? Yo como estoy flojo hoy, voy a hacer la asíntota oblicua dividiendo. Tengo ganas yo de... Líarla tanto. Entonces esto sería x. Y aquí queda menos x cubo más 3x cuadrado menos 2x. Queda x cuadrado menos 2x. Más 1. x más 1 es la asíntota oblicua. Y voy a hacer mi tablita mágica. Para saber por donde pasa la función. Esto sería 10 y menos 10. 10 más 1 es 11. Menos 10 más 1 es menos 9. Y ahora sustituyo el 10 en la función. Que me va a dar un pedazo de números. 10 al cubo. Menos 2 por 10 al cuadrado. Dividido. 10 al cuadrado. Menos 3 por 10. Más 2. Da 11,11. O sea que da un poquito por encima. Y este seguramente va a dar por debajo. Vamos, es que va a dar por debajo. ¿Vale? Pues yo con esta información tengo casi, casi. Todo lo que necesito va a ser la... La gráfica. Que va a ser algo así. Igual aquí es más 1. Para 0 vale 1. Pasa por aquí. La asíntota oblicua. Luego tiene una asíntota vertical en 1. Y me dice que tiende a más infinito por la derecha. Por aquí tiende a menos infinito. Luego tengo que tener cuidado. A ver dibujarla porque en el 2 tiene un hueco. Como una casa. Y luego la asíntota oblicua pasa por aquí. Por encima. Y por aquí por debajo. Entonces tiene que ser algo así con un hueco en el 2. Y habría que hacer máximos, mínimos y toda la pesca. Pero además pasa por el 0,0. Así que tiene que ser algo así. ¿Vale? Sin hacer derivada. Que había que hacerla. Pero como no te pides la gráfica. Yo defino las asíntotas. Y yo desregalo. ¿4A5? ¿Qué Williams es? ¿9A5?